Llega el fin de semana y no sabes qué ropa usar, hoy te daré ideas de outfits casuales para el fin de semana. Cómo lucir bien en los días libres, cómo lucir elegante y moderna, pero sin sacrificar la comodidad. Looks de fin de semana sencillos, sin usar jeans y sin recurrir a los tenis. Ya sea que busques ideas de outfits para ir al cine, looks para salir con los amigos, outfits para un evento especial. Hoy te enseñaré a cómo vestir bien incluso en esos días en los que no te sientes inspirada. Moda para el fin de semana, adaptando las tendencias de primavera 2024. Y es que muchas veces tenemos dudas chicas de cómo vestirnos para esas actividades especiales que se presentan durante el fin de semana. Yo sé que muchas veces queremos descansar, queremos dormir, queremos pasarla rico en nuestra camita. Pero vamos a estar de acuerdo que cuando el clima comienza a mejorar, las invitaciones a baby shower, cumpleaños, salidita con las amigas, una cita con el amor de nuestra vida, despedidas de soltera. Actividades para las cuales quizás no hay un código estricto de vestimenta, pero sí es necesario arreglarnos un poquito más. Para esos días chicas, hoy les he preparado 5 propuestas de outfits en las que estoy combinando algunas prendas nuevas que me pedí de motif. Y quiero comenzar combinando esta blusa de manta estampada que me enamoró desde el primer momento que la vi. Es una pieza fresquita, es una pieza hermosa, amé el estampado. Me encantan los botones, son unos botones dorados. Les he hablado que esta temporada estamos llevando los botones protagonistas en la ropa. Y estoy combinando esta blusa con unos pantalones negros, unos pantalones de vestir. Estos pantalones también son de motif, pero me los compré el año pasado. Son unos pantalones sencillitos, unos pantalones comodín, una pieza clave en mi fondo de armario. Y como zapato estoy usando estos bicolor, estos zapatos puntiagudo en beige con la punta negra. Tienen un tacón cuadrado bastante cómodo. Y para complementar la propuesta estoy usando este bolso negro, este bolso que es también de la nueva temporada de motif. Es un bolso sencillo, un bolso básico, un bolso que va directo al fondo de armario. Me encanta porque es mediano. Y este es un outfit que podrían usar a aquellas mujeres a las cuales les toca que trabajar sábado medio tiempo. Que quizás tienen que ir por la mañana a la oficina. Pero después al mediodía van a tener un brunch o una salidita con las amigas, quizás almorzar. Este es un look ideal para todas aquellas que son amantes de los pantalones de vestir. Y que no saben cómo usarlos durante el fin de semana. Ahora quiero que combinemos esta blusa de seda blanca, esta blusa de mangas y hombros protagonistas. Chicas, recuerden que en nuestra serie de tendencias les hablé que los hombros y las mangas van a cobrar protagonismo a lo largo de la temporada. Y esta blusa es una prueba de ello. Es una blusa sencilla, es una blusa blanca. Tiene una caída muy suave, una caída coqueta y delicada. Y la estoy combinando con esta falda en Animal Print. Falda envolvente, falda traslapada. Que hemos estado combinando de muchas formas aquí en el canal desde que inició el entretiempo. Esta es sin lugar a dudas mi falda favorita de lo que va del año. Te recuerdo que el estampado Animal es tendencia esta temporada. Para elevar la parte superior del outfit estoy usando unos aretes dorados, unos aretes especiales, unos aretes protagonistas. Vamos a darle un toque de color potente en los zapatos. Y estoy usando estas mules en color naranja. El color naranja es uno de los colores de temporada. Uno de mis colores favoritos en complementos. Y chicas, estas mules son altas pero bastante cómodas. Para complementar la propuesta estoy usando este bolso. Un bolso mediano que ustedes saben que me pongo mucho durante todo el año. Esta propuesta es ideal para un cumpleaños en la tarde, para un baby shower, para un almuerzo. Es un outfit ideal para vernos arregladitas, elegantes, sofisticadas. La siguiente prenda que vamos a combinar hoy es una falda en el color del año. Una falda semi-tableada. Te recuerdo que el color del 2024, según el Instituto del Color Pantone, es el color durazno, el color melocotón. En este caso vamos a llevarlo en esta falda preciosa, también de motif, de su nueva colección de primavera. Y es una falda de seda semi-tableada. Es decir, que solamente lleva los paletones por la parte del frente. Y la estoy combinando con una blusa de seda, también de motif, pero esta blusa me la compré en el 2022. Si no estoy mal, es una blusa drapeada. La técnica del drapeado es una de las tendencias favoritas de esta primavera-verano 2024. Seguimos sumando tendencias y ahora quiero que agreguemos estos sling back shoes en animal print. Estos zapatos en estampado animal. Miren chicas, ese tacón es sumamente cómodo. Y ustedes saben que yo amo llevar zapatos cómodos. Para complementar la propuesta estoy apostando por este bolso café. Este bolso sencillito es un bolso de asa corta, color café. Las tonalidades marrones son protagonistas esta temporada. Como puedes darte cuenta, en este outfit estoy llevando varias tendencias, pero sin exagerar. Es un atuendo que tiene equilibrio, que mantiene la armonía. Puede ser un look ideal para ir a la iglesia. También es un atuendo que podrías usar si tienes una actividad especial, un evento con la familia, un evento quizás del trabajo. Ahora quiero que combinemos este hermoso vestido rojo. Llega la temporada de graduaciones, la temporada de fiestas. Ese momento en el cual hay que empezar a vestirnos un poquito más coquetas. Para esos días, ¿qué les parece un vestidito rojo? Este vestido de temporada, este vestidazo de motif, lo estoy usando con un cinturón delgadito, también en rojo. Este es un cinto como de charol. Y si es vestidazo, por supuesto que vamos a llevar un taconazo. Estoy apostando por estos en color piel. Recuerda que el alto del zapato va a depender de tu gusto y estilo personal. Y como este es un outfit de invitada, quiero apostar por un bolsito dorado. Un bolsito de fiesta con apliques de rosas. Te recuerdo que las rosas son protagonistas. Este dos mil veinticuatro. Y este bolsito vintage es una de esas piezas que lleva conmigo muchos años. Chuchi. Toma nota que me puedes invitar a cenar. Porque ya tengo el vestido perfecto. El siguiente outfit será combinando unos pantalones semi-anchos estampados con una blusa de seda en color champán. Chicas, ustedes saben que yo soy amante de los pantalones anchos. Estoy combinando estos pantalones con una blusa de seda. Que ustedes saben que amo las blusas de seda. Estoy marcando cintura con un cinto semi-ancho en color blanco quemado. Como sandalias estoy llevando estas en color madera. Son unas sandalias preciosas. Son altas. Pero la verdad es que son cómodas. Y me encanta porque son trenzadas. Soy amante de los zapatos con detalles trenzados. De verdad que amo este tipo de zapatos. Y de la nueva colección de motif he sumado este bolsito. Chicas, este mini bolso de mante. Este bolsito llega para adelantarnos un poquito a esos días de clima delicioso. Es un bolsito bicolor. Y este es un look que podrías usar para un cumpleaños. Para un baby shower. Incluso para una graduación en la cual no haya que seguir un código de vestimenta tan estricto. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless because I let you down. I hope there's some way I can make it all right. Because I know that you deserve much more than this. Aquí te estoy dejando un video en el cual te enseño a sacarle partido a los accesorios que tienes en tu closet.